En un reporte para Diario La Prensa nos encontramos en el puente del Hierito, el que divide el departamento de Lempira y el departamento de Copán. En este momento vemos a nuestra reportera Mariela Tejada, quien está pues haciendo un recorrido por esta zona, ya que la carretera fue totalmente destruida. Esto sucedió anoche según lo que nos informan las autoridades con la fuerza de la tormenta Iota. El paso quedó totalmente incomunicado. Algunas personas que pasan al otro sector del departamento de Lempira tienen que usar una escalera, porque el paso está totalmente incomunicado.